En 2016 se cumplen 130 años desde que se comenzó a bailar el Danza de San Roque en Calamocha. Por eso la Fundación San Roque ha creado un sello conmemorativo. El sello quería representar un poco lo que es nuestra tradición del baile de San Roque y lo que hemos hecho, como es un sello y es muy pequeño, hemos elegido uno de los elementos que caracteriza a nuestro baile, que es las castañuelas. Entonces el sello lo que representa es la faja, las castañuelas y con las castañuelas los tres colores representativos del baile de San Roque, que son el blanco de la vestimenta, el azul de la faja y el rojo del pañuelo. Colores que desde hace muchos años visten quienes participan en el baile de San Roque, cuya tradición data del año 1886. El baile de San Roque surge en 1886 como consecuencia de la epidemia de peste que había habido el año anterior. En 1885 como consecuencia de esa peste en Calamocha hay menos muertes que en el resto de la comarca y los calamochinos deciden hacer algo conmemorativo a su patrón y el maestro de escuela, Manuel Marina, recopila un antiguo dance que se bailaba y lo convierte en un baile popular que bailan los calamochinos desde la iglesia hasta la ermita de San Roque. El sello, que es una edición limitada, puede adquirirse en la sociedad cultural y deportiva por un euro con 25 céntimos.